Qué bueno es tener un padre, un superior, un jefe que con su entendimiento y buena voluntad hacen de la obediencia un camino seguro a seguir. Sin embargo, eso no siempre es así y en muchas ocasiones la obediencia se ha convertido en un medio para obtener beneficios propios y otras tantas veces hasta en extremos como la manipulación o dominación. Y en este sentido es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hola amigos de lo nuevo en lo antiguo, quien les saluda el hermano Aldo y hoy estaremos hablando sobre la obediencia y a propósito, vengan estas preguntas. Cumplir o ejecutar la orden del superior. Aquellos que en la jerarquía están por encima de mí. Por supuesto, sin lugar a dudas. Para que exista un orden en todas las cosas. Y no siempre es fácil. Por sentido común se puede comprender que la obediencia es buena. De hecho, los padres de familia inculcan a sus hijos que deben ser obedientes y hacer lo que sus mayores le digan. Así, así, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Soy tu padre. En las relaciones humanas, otro tanto suceden en las instituciones, organizaciones, donde se debe acatar la orden del superior. ¿Quién eres? Solo digamos que soy el jefe. Para que las cosas funcionen como corresponden. En la Biblia encontramos que el rey David perdona la vida a su perseguidor, el rey Saúl, por ser este el ungido del Señor. Como también encontramos que Jesús fue obediente al Padre hasta la cruz. Hasta allí no hay ningún problema. El problema de la obediencia está cuando la autoridad competente toma atribuciones que no corresponden hacia los súditos en nombre de la obediencia. Es decir, cuando se cometen abusos de cualquier índole, grado o materia. Cuentan que los superiores del Padre Pío le pidieron dinero del proyecto del hospital para cubrir necesidades de la congregación. Y sin embargo, el Padre Pío les dijo que no. Porque en conciencia sabía que no era lo justo, lo adecuado, lo correcto. Y no quería colaborar con el mal, con el error. Al mismo tiempo, cuando se trataba de su persona, sí obedecía. Incluso cuando las disposiciones eran injustas o deshonestas. Y es que la virtud de la obediencia es una virtud moral que parte de la justicia. Y por ende, la autoridad debe buscar el bien común de todos en la medida que sea posible. Y esto es un principio importantísimo, clave, fundamental. Tanto quien manda como aquel que obedece deben ser conscientes y consecuentes de que se busca algo bueno, que es correcto. Y aquí podemos parafrasear con Chesterton cuando decía Ser católico no implica dejar de pensar, sino más bien cómo hacerlo. Podemos aplicar aquí para con la obediencia. Pero andemos un poco más. La obediencia como virtud moral se encuentra en el llamado punto medio. Entre el vicio por exceso y por el defecto. Por el lado del exceso, sería una especie de obediencialismo. Obedecer a quien no se debe y en lo que no se debe. Ejemplo, cuando el Estado quiere implantar ideología de género en las escuelas, instituciones públicas. Eso no se debe acatar. Se debe resistir y combatir vehementemente. Por otra parte, se encuentra el vicio por defecto. Este es el que no quiere obedecer. Le cuesta la obediencia inclusive de las cosas buenas. No, no quiero eso. Sea por falta de humildad o sumisión. Esta actitud también es muy perjudicial. Porque por el vicio del orgullo o de la soberbia, crea un ambiente bastante hostil, tenso y cuando no, problemático. Esto es exactamente lo que le pasó a Lucifer, al ángel caído. Por su soberbia, no quiso obedecer. Otro tanto y en cierto sentido le pasó a Eva. Aunque el responsable y el que dio la cara fue Adam. Cada versículo, Jesús Cristo, Filio de David. Bien, de este modo, la verdadera obediencia se constituye en el cumplimiento del mandato u orden dado por el superior, por el mayor, sin que esto signifique anular el juicio de la otra persona en el sentido de la comprensión que debe tener el súbito de la cosa. Ejemplo, el superior que pide realizar una misión a un hermano. Supongamos que, bueno, yo soy el superior y tengo al hermano menor llamado Pedro. Y le digo a Pedro, Pedro, quiero que te vayas de misión a Venezuela. Pedro debe saber qué hay en Venezuela. Por qué Venezuela, cuáles son los propósitos o planes que hay allí. Como también ver si es que a Pedro Dios le pide realizar tal misión. Esto sirve como referencias o como principios. Y aquí quisiera hacer un paréntesis importante. En muchísimas ocasiones, al mismo tiempo, encontramos superiores jefes que son realmente como padres y a través de ellos, en efecto, Dios obra su voluntad hacia otras almas. Cuando el alma muchas veces se siente en dudas, en confusión o vacilación, un buen padre, un buen superior, ofrece claridad, transparencia y ayuda a quitar esas dudas. Y en este sentido, nosotros podemos ver cómo el camino de la obediencia puede ser bastante segura. Muy bien, amigos, ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, deje sus comentarios. Y si hay una moraleja para este episodio es la siguiente. Seamos obedientes, pero también pensantes. Seamos obedientes, pero también fuertes. Seamos obedientes, pero también libres para hacer y hacer lo que por sobre todas las cosas Dios nos mande. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio de Lo Nuevo en lo Antiguo. ¡Suscríbete al canal!